Poquito a poco No respondía bien y todo que tal Me sentía nervioso para que mentirte si esa es la verdad Pero la confianza fue creciendo en mi cada vez más y más Sin querer y queriendo que si tienes ojo yo te pregunté Y me respondías amigo no tengo pero me caes bien Yo tampoco tengo viéndote a los ojos yo te corté Y por un momento tus manos agarren Mira nada más y la deserta acaba de llegar Qué casualidad Chao Yo solo 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 solos megapí�ones Y por un momento tus manos agarren